Lucrecia Lindo es el nombre del puesto de salud que inauguraron en la comunidad Ever Mendoza en horas de la tarde de hoy, representantes de Ingenio Monterrosa y Fundación Pantaleón, donde serán beneficiadas más de 20 mil personas de 19 comunidades aledañas con el fin de contribuir con el desarrollo de la salud. Estoy contenta de que logramos inaugurar este centro, es un proyecto más del Ingenio Monterrosa con un granito de arena de Fundación Pantaleón porque nosotros sí creemos firmemente en la salud y en colaborar con el desarrollo en las comunidades en donde están. Me encanta ver la felicidad de la gente, la verdad, porque esa es la gran satisfacción de mi trabajo que lo hago con mucho gusto para ayudar a la gente. Ya teníamos una obra social, ahora estamos fortaleciendo eso con proyectos de salud como es este centro de salud que estamos donando. Eso es aparte al centro de salud del Ingenio Monterrosa, donde nosotros le damos atención primaria también a todos nuestros trabajadores y a sus familiares inmediatos. Las instalaciones del puesto de salud cuentan con un personal altamente capacitado para la atención de personas de todas las edades y enfermedades de la mujer. Los pobladores se manifestaron muy agradecidos por este acto de progreso. Bueno, este nuevo edificio cuenta con el área de estadística, farmacia, tiene un área para hacer la citología que es el Papa Nicolau. Tenemos esta parte de aquí que es para la atención de la mujer, tanto en el puerperio, las postnatales, planificación. Está el siguiente, el otro cuarto que es el consultorio médico y contamos con la salita de ahí afuera para las nebulizaciones. Está el primer cuarto de aquel lado, que ahí donde se van a realizar lo que son las vacunas, los controles de PCD de los niños menores de 5 años. Y además, por cualquier niño febril que venga, ahí nomasito está el baño para poder bajar las temperaturas. Bueno, yo lo siento que está bonito, como lo hicieron. Para mí está bueno este centro de salud, que lo atiendan bien. El centro de salud para todos, para niños y para señoras. De lunes a viernes serán atendidos todos los pacientes que asistan de 8 de la mañana a 3 y 30 de la tarde.